Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues mira, la idea de esta película surge en una conversación con los productores de la misma y un poco con esa especie de inquietud y necesidad que teníamos de contar y de explorar un poco el origen del miedo. ¿Cómo funciona ese mecanismo tan humano que de alguna manera todos hemos vivido? Y es cuando eres pequeño y estás en tu habitación oscuras y de repente empiezan a materializarse o empiezas de alguna forma a estar obsesionado con ciertos fantasmas o ciertas pesadillas. Yo creo que de alguna manera era un tema universal que me apetecía atacar y de alguna manera centrarme en una película sobre esto. Creo que era una especie de deuda que tenía sobre uno de los momentos que creo que son más importantes en la vida de cualquier ser humano y es la niñez. Y cómo de alguna forma una emoción básica como el miedo acaba apareciendo. Y en definitiva también cómo es parte de esa emoción básica está conectada con miedos que heredas de tu propia familia. Yo creo que era importante ubicar dos grandes ciudades dentro de dos culturas tan diferentes como son la inglesa y la española. Y por eso Madrid, porque me parecía que la conexión de estos lugares era más interesante si eran lugares tan poblados y tan amplios como son tanto Madrid como Londres. Me parecía que era interesante que hubiera una conexión casi urbana en la historia. Por eso la elección de estos dos lugares y la elección de Madrid como lugar donde ambientar esa parte española tan fundamental y tan central en la historia. Gracias.